A cantar y a volar, estamos en el Tostón Me gustaría llegar a ser reconocido primeramente aquí en mi país y luego abarcar lo que es lo internacional Para mi la experiencia de estar en el festival Rafael Gastón Pérez es un paso más en mi trayectoria musical Donde se nos da la oportunidad como de aprender y de auto evaluarse como músico o como cantante Hola que tal, soy José Tijerino y quiero invitarlos a que voten por mi a través de todas las plataformas de Canal 6 A volar, estamos en el Tostón